Tuvimos amenazas, tuvimos cosas raras. Tenían amenazas, era muy exitoso. Claro, le molestó a la gente el triunfo de él. Mucha gente le molestó. Pero, más que nada, yo creo que él tenía que haber, qué sé yo, chocado. Porque el otro viene y lo cierra. Y se le pone delante. ¿El otro qué pasó con el otro? Fue absuelto. Pero fue absuelto en el juicio. Y quien murió era Fernando Olmedo, el hijo de Alberto Olmedo. En ese accidente. En ese accidente también, ¿no? Por eso, él, te dije, cuando yo llego, él estaba vivo. ¿Llegaste a hablar algo con él o estabas consciente? No, 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 estaba vivo, pero estaba... No estaba consciente. Y Rodrigo estaba, ya te digo, estaba todo así desparramado, con esta parte abierta, se la tapé. Y, bueno. Ahora, si hubiese llegado en la ambulancia Olmedo, ¿Hubiera sobrevivido? Yo creo que sí. Si había medios para... Bueno, no. Yo creo que si había los medios para los morreros, sí. En este caso, tiene... Yo no sé cómo la autopista no tiene una ambulancia. No, bueno, a ver. No era tan lejos. Déjeme decir algo un poco, linkeando con lo que decían. Pero estábamos pasando kilmes, no era tan lejos. La Argentina devastada, la Argentina de las instituciones endebles, tienen esto, digamos. En este caso es el accidente de Rodrigo, que todos conocemos. Y... ...